Hola, bienvenidos otra vez a la cocina de los Tujales. Vamos a hacer un plato de cuaresma, que ya sabéis que en la cuaresma comemos más pescado que carne. Entonces vamos a hacer unos espaguetis, los podéis hacer con tallarines o cualquier tipo de pasta. Entonces le vamos a utilizar albahaca, sal, ajo, cebolla, vamos a poner unos langostinos o gambas, un poco de caramares y he cogido emperador. Si no queréis emperador, lo podemos hacer con salmón o cualquier tipo de pescado. Para cocer los espaguetis no hace falta que os lo diga, os hará falta un poco de sal. Vamos a echar un poco de aceite. Cuando el agua empiece a hervir, echaremos los espaguetis, los moveremos y si queréis podemos empezar, mientras que se cocen los espaguetis, a preparar la salsa. Pelamos los langostinos o las gambas. Ya os digo, la esencia de este plato es como un pesto, pero no es un pesto. Lleva albahaca, pero no es un pesto. Le estoy quitando lo que es la espina, la raspa. La cortaremos a cuadradicos y lo ponemos ahí. Vamos a echar los espaguetis y los solos ya se van cociendo. Mientras tanto vamos a preparar lo que es la salsa. Ya habéis visto que el espagueti se baja, lo vamos a dejar al dente, ¿vale? Ya lo tenemos. Lo enfriamos. Lo enfriamos. Bueno, ya tenemos aquí el pescado cortado, troceado. Vamos a picar un poquito de cebolla. Lo enfriamos. Vale. La pegamos. Y vamos a picar ajo. Sobre todo ajo. Lo que queremos es un poquito de ajo. Entonces lo picamos todo junto. ¿Veis? Bueno, ya hemos picado la cebolla y el ajo. Vamos a incorporar lo que es el pescado. Lo muevo un poco. Lo sacamos todo. Vamos a incorporar lo que es el ajo y la cebolla. Lo muevo todo. Y vamos a ponerle una cucharada de albahaca. Si tenéis fresca es mejor. Si no, seca. Bueno, ya habéis visto que ya tenemos los espaguetis fríos. Los calentamos. La salsa. Fijaros que fácil que es. Lo hemos salteado todo. Nos salteamos. Si queréis que pique un poco, se le puede poner un poquito de cayena o de guindilla. Ya no, mis chicos. Come como en casa, come saludable y come los tujales. Con las fibras de mi ser y crees que sufro, crees que muero por tu amor, yo diré.